Si algo tiene importante la red y algo tiene importante Proyecto Hombre, que no solo son aquellos que forman parte de su plantilla, 60 en la provincia de Sevilla, 1.200 en el resto del territorio nacional, sino que duplican el número de voluntarios que se acercan, concretamente en Sevilla en torno a 120 y 2.300 en toda España. Es una tarea de todos. De la droga se sale, claro que se sale, pero también tenemos que tener la sensibilidad por parte de las instituciones, el apoyo. Agradezco hoy al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación, igual que al Ayuntamiento de Alcalá, que todos estemos aquí de la mano. Y como decía, en un momento de mucha dificultad económica hay cosas que no se pueden tocar. Hay compromisos que tienen que ser claros y nítidos por parte de todas las instituciones. Y tenéis el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía de que en materia de drogadicción, en el plan de drogas andaluz, en el apoyo a centros como este, no va a haber ni un solo euro menos, no va a haber ni un solo recorte, porque todos los ciudadanos tienen derecho en Andalucía a tener ese nuevo tiempo que merecen. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.